El Universo en 5 Noticias Daniel Salcedo no podrá salir de la cárcel aunque recibió una segunda boleta de libertad en el caso por fraude procesal, porque cumple otras dos sentencias, una de estas de 13 años de prisión por peculado en el caso de corrupción durante la pandemia en el 2020. Comuneros de Cotopaxi, tras la pista de animal salvaje que ha atacado a unas mil ovejas, con la ayuda de la Fundación Oso Andino se pusieron cámaras en los lugares en donde se registraron los ataques. A pesar de la baja incidencia de COVID-19, el Ministerio de Salud no descarta brote en personas no vacunadas, de allí que se recomienda mantener el uso de mascarillas, ventilación y lavado de manos. Conmebol inhabilita el Estadio Christian Benítez para partidos de Copa Libertadores y Sudamericana por tener la cancha en mal estado y el vestuario con olor a desagüe. Portavoz del Kremlin dice que Rusia usará armas nucleares en Ucrania en caso de una amenaza existencial. El ejército ruso tropieza con una resistencia de las fuerzas ucranianas desde que invadió el país el 24 de febrero.